Gracias a todos por venir. Como pueden ver, Trasatlántico es una pieza inspirada en la tripulación aérea. Nos inspiró en un primer momento la aerolínea de Mirandos. Empezamos el año pasado con un primer montaje que se llamó Damas del Aire. Este segundo montaje se llama Trasatlántico. Es parte de mi investigación coreográfica del Sistema Nacional de Creadores de Arte sobre la danza morisca, que es una danza étnica, mexicana y contemporánea que une los dos antecedentes de México en matrimonio anterior al mestizaje mexicano que es el árabe español. Entonces empezamos con esto el año pasado hablando acerca de condición femenina. Este año Trasatlántico habla acerca del empoderamiento de la condición femenina. Es una respuesta a los sucesos que han acontecido tanto en México como en el mundo. Hay algo que le llaman los huelos rosas que se hacen desde hace algunos años. México desde, si no me equivoco, 2015. Ya envió su primera tripulación completamente femenina. Creo que, si no me equivoco, es México-China-México. Entonces se trata de hacer, por medio de la danza, inducir una reflexión en donde las mujeres pueden, quieren y son capaces de pilotear cualquier cosa, ya sea una aeronave, ya sea un espectáculo de danza, un país, un gobierno o cualquier cosa por el destino. Están conmigo Xochitl González, también del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es nuestra iluminadora desde el año pasado. Y está con nosotros también la bailadora Maríen Luévano, que es bailadora de flamenco. Es importante su presencia aquí porque es la otra piloto. Estamos haciendo, esto yo, mi vinculación es mucho más con Medio Oriente. Entonces estamos haciendo presente esta cuestión de comandar una aeronave desde Oriente y Occidente. El ensamble de Mocharabía es el ensamble que me acompaña. Mocharabía es una pequeña escuela en la Ciudad de México, única en su género, dedicada a la vinculación de las culturas mexicana, gitana y ánimo. Entonces estamos aquí trabajando desde hace ya bastantes años. Quiero presentar a las bailarinas. Mariana Bortoni, Bárbara Mora, Angie Marín y Jeanette Ríos. Nos falta Claudia Ramos, nos falta también, ¿qué nos falta? Claudia y Casandra, Casandra Suárez. Nos falta también una coreógrafa adjunta, que es Dominga Martínez. Y pues vamos a estar en el Teatro de la Danza, 23, 24, 25 y 26 de agosto. Y pues esperamos que vengan con nosotros. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!